Juan Tián Verón, ¿cuál es el mejor jugador de la historia? Ha avanzado muchísimo el fútbol, ha avanzado mucho la metodología, la tecnología, la medicina, y hay un montón de cuestiones que no hay que obviar y que hay que poner dentro de la bolsa. Él no tiene el carisma o la verborragia que tenía Ruggeri, por decirte. A su manera, con su estilo, con su forma de jugar. Sí, le pedimos o creemos que él es la solución. Bueno, digo, y posiblemente la sea, pero dentro de otra estructura de equipo. Yo compartí vestuario con tipos realmente jodidos. Si nosotros creemos que él es la solución a todo, o que nuestro juego se basa en dársela a él para que defina o resuelva un partido, y ahí me parece que le estamos cerrando. Y si hablamos, obviamente, de historia, para mí la historia la marca hoy la de Diego Maradona. Y lo que representó para nosotros como jugadores. Eso es difícil de negar y es seguramente inolvidable para aquellos que tuvimos esta profesión.